Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Ideas Hazlo Tu Mismo Aquí vamos con un nuevo set de Poppin' Cooking Este es un set con el que podemos hacer esta crema lila Creo que estos son los cristales de azúcar que ya hemos probado antes Esto tiene sabor a mora o a cereza Para quienes no conocen Poppin' Cooking se trata de unos sets japoneses Con los que podemos hacer golosines nosotros mismos solamente con mezclar un polvo que incluya el set y agua en la medida correcta Si no saben japonés no se preocupen en lo absoluto, no hay nada que preocuparse Porque estos sets vienen acompañados en sus instrucciones por dibujitos y gráficos Que nos ayudan a entender absolutamente todo lo que hay que hacer, el paso a paso Para que tengamos buenos resultados Aquí pueden ver los dibujos Yo no sé ni una sola palabra de japonés y aún así me las he arreglado Para hacer muchos de estos sets, son siempre divertidos Esta es la bolsa número 3, la número 2, la número 1 Esta me parece que es la crema Ok, aquí tengo la medida Este triangulito viene en el set que esto nos ayuda a medir el agua correcta que debemos utilizar Y ahora vamos con la bolsita número 2 Miren como cambió el color y la consistencia de la pasta ahora Y es algo así como crema pastelera con una consistencia como goma de mascara líquida Miren como es la textura Lo cortamos un poco Ok, ya está armado nuestro set Me divierte bastante hacer estos popping cookings Es bastante entretenido ver como se convierte el polvo y agua común y corriente en esto Esa pasta es bastante deliciosa, igual que los cristales de azúcar Muy buenos, mucho azúcar, pero delicioso Si les gustó este video no dejen de darle un like Dejen un comentario en la parte de abajo contándome que tal les pareció este video Y que tal les parece el popping cooking Vean el resto de nuestros videos y no olviden suscribirse al canal Adiós